¡DAME DINERO! ¡MUERE! Me ha echado de la casa Somos los payasos asesinos y vamos a pedirle dinero a la gente Porque si no, les matamos, ¿a que sí? A ver, yo creo que lo he hecho bastante peor que tú Yo pensaba que lo había hecho bien, pero el tuyo da más miedo ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, en bebé! ¡Ve si en bebé! ¿Se guarda? Vale, vamos a asustar a la gente La idea del vídeo de hoy es asustar a la gente Pidiéndoles dinero, ¿vale? Que obviamente luego se lo devolveremos Diciéndoles que si no, les matamos O algo así turbio, no sé Somos los payasos del mal No sé si lo sabéis, que yo, aunque haga muchas series De payaso y tal, ahora mismo estoy más inmunizada Pero de pequeña me daban muchísimo miedo A los payasos de Ram, ¿lo sabe? Que no sé, me producen Respeto Me daban terror, tío, es decir Me colgué, me regalaron una cosa, un cartel de Y me lo colgué en la puerta Y las primeras veces que él veía el cartel De los huevos, me asustaba porque era como ¡Ah! ¿sabes? Hasta que ya me... Salía la cara del bicho ahí Salía la cara en grande, sí, cierto, cierto Y bueno, no sé si habrá mucha gente A ver, no hay mucha gente He abierto las salas Abre tú las salas también Porque podemos hacer solo a los subs Y darles pa' el peli Igualmente vamos a buscar a la gente El problema es que no tengo vehículo Ahí viene una señora ¿Sí? ¿Dónde? Tras Se lo espera Tú sigue corriendo, tú sigue corriendo No se acerque No, no, no se acerca Está, está, está yendo por otro lado ¿No quieres hacer que sea nosotros? ¡Oh! ¡Oh! ¿Te va a la montaña? Sí, pero la montaña... Tenemos que pillar la moto de... Vamos a robar cosas Vamos a robar todo Vamos a robar la moto del Pizza Hut Pizza Hut, ¿cómo se llame? Pizza Hut El Pizza Hut ya no existe, ¿no? Sí, sí que existe En Estados Unidos, aquí no Ah, bueno Aquí creo que es en Telepizza, básicamente Sí ¿Aquí te cargan las texturas en cargar? Sí, las casas cuadradas Es plan como una caja de zapatos Vale, pillamos la moto O me compro una moto aquí en un momento ¡Eh, mi señor! Ah, no ¿What? Eh, una moto que me miedo ¿Esta cuánto vale? Me compro esta 1.600 de coso de este, ¿no, tío? ¿Por qué no me valen? ¿Quieres comprarla? Sí ¿Pero no se pueden comprar por dinero que no sea ese? Eh, creo que sí se puede O sea, en la casa ¿Cuánto cuesta esta? 1.600 1.600 Yo la he pillado 1.600, 1.600, 1.600 Vale, venga, va Odio lo que tarda en teletransportar a la casa Yo estoy en la casa pobre que me hice Vamos a asustarlos con la moto Es que creo que me está cargando todos los objetos Y por eso tarda A ver, ahorita ya me está tardando y no tengo objetos Así que dudo que te esté cargando los objetos Ya tú sabes Ah, te está tardando Pensaba que te decías que ya estabas No Inventario Vamos, Tito Lo adicto Todavía tengo un... Literalmente tengo un colchón en el suelo Eres demasiado joven para hacer esto Me cago en la leche Pues nada, vamos a hacer grandís Escúchame, ¿cómo pongo la moto? O sea, ¿dónde tengo mis cosas? En el inventario Vale, soy pobre, pero tengo una moto Soy un joven Ahora, no llevo ese tatu A ver, voy para tu casa, eh Que no me puedo subir Yo tampoco ¿Vas rápida? Hombre Hombre, ¿tú qué crees? Sí, queda rápida Bueno, voy a la casa de Razio A cambiarme Y a ver si encontramos a gente Vamos a meternos en las casas de la gente Mira, alguien se ha venido aquí Yes Dile, dame dinero o te mato Díselo, díselo Venía alguien, ¿no? Sí, está aquí Es Nuria Te has asustado, ¿ves? Danos dinero o muere Pongo cara triste Sois Y, ¿te da dinero? ¿Te da dinero? Sois Y ¿Te da dinero? No me da nada, tío ¿Qué me va a dar? Pues le robo el coche Ah, no, que no puedo ¡Jolines! Que no se puede hacer nada Seréis ratas Dice, ok Pero no me da nada Mentirosa Voy a por la moto Espera, vamos a ir persiguiendo a la gente Diciendo que nos dé Robux Que es mucho mejor Yo he dado 500 dinero ¿En serio he dado dinero? Esto está sirviendo de algo Vamos a buscar a la gente Los payasos asesinos Van a pedir dinero Aunque me voy del carril Que triste Yo pensaba que los payasos asesinos Iban a conseguir más cosas En la vida, eh Sí Pero Dos pavos Sí, hay alguien ahí Hay alguien ahí Soltamos la moto en el aire Nos salimos Arimelia No huyas de nosotros Vamos a por ti ¿Está corriendo de nosotros? Sí Nos tiene miedo Creo que tiene hambre y va muy lenta Nos tiene miedo Por Dios Hola, gente XD Hola Hoy, hoy, hoy ¿Qué tal? Leito hace restante a mi casa Dame dinero ¡Muere! ¡Señora! Bueno, usted no tiene ni para ducharse Usted no hace falta que me dé dinero Quiero que me lo dé tu compi El de la casa ¡Madre mía! ¿Qué fiesta tiene aquí, tío? A ver ¡Hala, hala, hala! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho este señor? ¡Ven, corre! ¿Qué dices? No sé qué dice ¡Pero, espera, espera! ¡Dame dinero! ¡Muere! Me ha echado de la casa ¡Papá! 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 ¿Y mi moto dónde está? Yo no sé dónde está la mía, tío ¡Estoy! ¡Ay, los hemos dejado allí! Están allí, están allí ¡Este pavo me ha echado de su casa! ¡Ahí! Me cago en ti No podemos ver Vaya valiente, tío, o sea, este no ha tenido miedo No, 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 pero La Aria está asustada, eh, la que ha corrido Nosotros Madre mía Madre mía What the fuck Esta es la mía ¿Qué vas a hacer? La tuya, esta es la mía No, no puedo coger la tuya Los payasos quieren dinero o si no Punto, punto, punto Por eso Por eso dadme dinero o morir Dadme dinero Morir Está mucho Dice de dinero, pero no me da ni un duro, eh Ahora me han dado mil Gracias, Nuria Se lo voy a devolver, ¿cómo se devuelve? ¿Cómo se devuelve? ¿Cómo le doy dinero? Le tienes que donar ¿Cómo se hace? Le das click a la tía Le voy a dar dos mil Porque me ha dado mil Le doy el doble Na, na, ba, na, na Nah, mejor matenme Mejor matenme Ale, ¿en serio? ¿Quién ha dicho eso? Me da el chat ¿Dónde estás? Vamos a por ti Porque soy premium, tío No entiendo esto No lo sé A ver, voy a ver si hay comandos Ah, no Era así, ¿no? Creo que sí Pero soy la única premium No entiendo por qué lo soy Ni idea ¿Te lo compraste a lo mejor en Shudia? Hay premium aquí Pero creo que el premium Es lo de elegir en plan ¿Dónde pones la casa? No ¡Que no! Ha animado tres mil Que no, que no Que ya, ya está Ya, ya Espera, que se los devuelvo Vamos a ir a por los ingleses Que tienen más gracia No me mates ¿Te ha dado dinero? Sí, me ha dicho No me mates Esta no es Esta no es Que me los ha dado Ori Ah, te la ha dado esta Vale Me pone Me pone que no le puedo dar No sé qué ha puesto ¿Qué dice esta señora? ¿Qué dice esta señora Que conduce? Chao Un placer Y me atropella A ver si vamos a tener problemas Tú y yo, ¿eh? Oye, ¿dónde está todo el mundo? Porque aquí hay gente conectada Y solo he visto A cinco personas O sea, nos faltan Nos faltan las otras cinco Voy al otro barrio ¡Me voy al otro barrio! No hay mucha casa ahí, ¿eh? Hay una señora a la derecha ¿Sí? En la casa de la derecha Vamos a tocarle la puerta No hay nadie Está en el patio Está en el patio Está en el patio ¿Podemos colarnos en su patio? ¿Qué ha pasado? Se ha puesto a dormir Toca la puerta Toca la puerta Señora Está aquí Señora Señora Ábrenos Ábrenos Señora Ábrenos Ábrenos O muere Dile cosas Dile cosas En inglés Nos ha echado otra vez A mí no ¿Por qué me echa? Te cago en todo Abre la tierra De gracia Abre la tierra Dile vas a morir O morirás ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile dame dinero Pero muere No 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 Señora Que me den dinero Dámelo todo Dile vamos a ir a tu casa Vamos a ir a tu casa Vamos a por ti Sabemos como te llama Ha bloqueado la casa Para que no podamos Dile era broma Escríbele Era broma Era broma Era broma Era broma Somos payasos adorables Y baila un poco Dile era broma Abre, abre Dile Abre, abre No entiendo Abre, abre Abre amiga Amiga ¿Cómo te has colado? Ahora te comeré Dile nada Es broma De nuevo Antes de que me echen Me voy yo Y me tengo que ir a duchar Que huele a caca Espera Me voy a duchar En su ducha Mi moto Mi moto Me ducho en tu ducha Guapa Ay que bonita Tu casa Muy bonita Tu casa ¿No tienes ducha? Todo blanco No se distingue Las puertas Espera Me estoy duchando Oh Que sexy Anda que no No he dicho nada más Creo que se ha quedado En plan Que somos muy raros Hasta luego Chata Nos vemos No Esa es mi moto Adiós Chata No 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 Gracias.